Rodolfo, quiero que escuches las palabras de Miguel Herrera, estuvo con nosotros en Agenda esta semana. Tú eres un jugador que llama la atención, te llevas los elogios de muchos técnicos. Uno de ellos es el técnico de las Águilas del América. Aquí están sus palabras. ¿Te gustaría tener, perdón mal, a un Chiba en tu equipo en este momento? ¿Que dijeras, este jugador me gustaría en América? Bueno, Pizarro es un jugador muy interesante. ¿Ves cómo está el equipo y lo andas desarmando? No, no, no. La verdad es que no creo que vengan a un jugador como Pizarro. Pero sí, es un jugador muy interesante Pizarro. Rodolfo, ¿qué opinión te merece el que el técnico de las Águilas, rival de esta semana, le gustaría, le encantaría tenerte en su equipo? Bueno, pues Miguel me dio la oportunidad de debutar en selección. Siempre voy a estar agradecido con él. Creo que es un técnico muy capaz. Y nada, me motiva que técnicos hablen así de mí, que me quieran. Me motivan a seguir trabajando, a seguir por la misma línea. ¿A ti te hubiera gustado vestir la playera de la América si hubieras tenido la posibilidad de? No, pues nunca. Oye, Rodolfo, gracias por ser concreto en esa respuesta. Quisiera preguntarte, porque muchas veces el fútbol obviamente es un deporte colectivo, pero sabemos que Chivas en este paso, que ya lo repetíamos en el clausura 2018, no ha sido el que muchos quisiéramos. Sin embargo, individualmente también estás consciente de que es año mundialista y me imagino que tus aspiraciones son estar bien con tu equipo, pero también llenarle el ojo a Juan Carlos Osorio. Sí, ya sabes que Rubén siempre avienta sus preguntas así con chiquilitos. A ver, amigo, ¿eh? Y sí, consciente de eso, que tiene que ser un año casi perfecto para que Juan Carlos Osorio le llene el ojo y me dé esa confianza para los partidos que vienen. Entonces, consciente de que tiene que ser un torneo muy bueno para mí y tratar de levantar el equipo para que volteen para acá.